¡Hey! ¿Qué tal, marcelos? Yo soy Mike Bahía y es un gusto para mí ser parte de los Elliot Awards 2020. Esta vez desde mi casa en Medellín, porque la pandemia no nos permite estar juntos, pero bueno, espero que la próxima vez nos podamos reunir frente a frente. Por ahora les cuento que me da un gusto gigante empezar desde mi casa, obviamente, y con una canción tan especial como Detente, la que hice junto a Danny Osha. Este piano lo llevó hace poquito y he estado practicando, y bueno empecemos con él. Vamos a ver cómo va, y con este público. Muchachos. Dime, ¿qué haces aquí? Cuando se suponía que no volverías a que se debe tu perdón. ¡Jugando a que te vas y vuelves! Así siempre la resuelves, como si no doliera. ¡Detente! Si lo tuyo no se llama amor, te pido por favor, de todo corazón. No juegues con mi mente. Fue suficiente con aquella vez, que dijiste adiós para nunca más volver. Y siempre vuelves, siempre vuelves. Fue suficiente con aquella vez, que dijiste adiós para nunca más volver. Y siempre vuelves, siempre vuelves. Ya que te fuiste mujer y planeas volver, te quería preguntar si me puedes traer. Te quiero, te quiero sincero, porque si no, detente, detente. Mírame bien de frente, que se entere la gente, que tú a mí me mientes, tú a mí me mientes, tú no eres buena gente. Oh no, esto no es, no es amor, es un capricho con buen sabor. Tú entiendes que, y entiendes ya, que te quiero bebé, pero, detente. Te quiero, te quiero. Amén.